¿Ruquille? ¿Puedes ayudarme, hija? Eh, aquí es señora del Ruba. Ah, ah. Dime, ¿estás llorando, querida? No, ¿yo llorando? ¿Por qué piensa eso? Eh, hay dos habitaciones cerradas arriba. ¿Sabes por qué están cerradas? Eh, mire, no lo sé. ¿Por qué no le pregunta a la señora Cere? No hay necesidad. ¿Por qué tengo que preguntarle si yo estoy aquí? Ven conmigo, hija, apúrate. Necesito abrirlas y volver a ordenarlas. Acompáñame. Ahora se cree la dueña de la casa.